Padres de familia se reunieron este sábado a las afueras del CENDI número 1 Guadalupe Hinojosa para exigir la renuncia de Rosa Elena Acevedo, directora de dicho plantel, a quien acusan de hacer caso omiso ante las demandas que plantean los tutores, quienes en días anteriores evidenciaron que por la falta de higiene dentro de la institución, 14 de sus hijos se enfermaron por la presencia del virus Coxsackie. Lo que pasa es que estamos pidiendo la renuncia de la señora directora, que en muchas ocasiones ha dado muestras de incapacidad para poder manejar el CENDI, no sabemos el motivo por el cual ella todavía permanece en las instalaciones, no sé. En entrevista a Anselmo López, padre de familia, explicó que llevan días pidiendo una asamblea con el comité directivo del CENDI número 1, para solucionar la problemática misma que se les había negado y que lograron consolidar hasta este sábado. Más es por el bienestar de nuestros hijos, la verdad, hay muchas inconsistencias, muchas cosas que van en perjuicio de los niños, entonces queremos ver la forma de cómo nos pueden apoyar para poder ayudarnos a subsanar estas anomalías que existen en el CENDI. Anselmo López manifestó que la prioridad de los padres es el bienestar de sus hijos, por lo que aseguró que en dicha asamblea expondrían sus quejas e inconformidades y al término de la misma decidirían qué acciones realizar en caso de no ser resueltas sus peticiones. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.